¡Vamos! ¡Muchas gracias Independencia! ¡No vamos! ¡No vamos a carna! ¡No deja el avión! ¡No deja el avión! ¡No vamos! ¡Oye! ¡Bienvenido hoy hoy! ¡Sandrita con todo el cariño! ¡Rico Mayor! Siempre tengo que enamorarme de quien de mi que no se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que alejarme solo de mi que no me quieres Por eso es que mi alma llora ¡Díselo! Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se reviene la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se reviene la misma historia ¡Sandrita con todo el cariño! ¡Sandrita con todo el cariño! ¡Sandrita con todo el cariño! Vamos a la ciudad heroica Díselo Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, siempre se repite la misma historia ¡Gracias!